Bueno, vamos a ver qué día hace Porque tiene buena pinta Gente que dice siempre Los chinos comen perro ¿Comenis carne de perro? Lo típico que ves a uno sin brazos, sin piernas Los que me seguís de hace tiempo Sabéis que me encanta viajar Que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños Y con ello, este año 2018 Me he propuesto hacer 12 meses 12 países, para así descubrir el estilo de vida filmes Por todo el mundo Los chinos voy World Tour No he cambiado, he crecido Y con ello, cada vez mis sueños son más grandes Son las 6 y 52 de la tarde Aquí seguimos trabajando Y han pasado ya pues Desde las 8 y media o así Unas 10 horas Muy contento Hoy las palabras fluyen Así que no voy a desperdiciar la oportunidad Es que es brutal esta pista Es muy simónia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, estamos aquí Vamos a ir a la plaza más grande de China Está todo súper vallado Y después ya de 30 y pico de horas salimos de casa Y no me lo creo Es un poco heavy Porque hay como una autopista aquí en medio Ya que los coches ya van Por lo típico, ¿no? 80 a 100 por hora Y en cambio el lugar de estar apartado Estaba justo en medio de la ciudad Bueno, estamos en una zona comercial más de tantas La verdad es que sí que tiene un aire bastante chío Qué chulo, ¿eh? Es brutal Apple, de verdad Yo no sé cómo coño se lo hacen Pero es que están siempre en medio De las zonas más épicas de cada ciudad Es brutal Otra tienda de Apple aquí enorme en medio Aquí todo lo grande, ¿eh? Mira esta pieza de Lego Esta es una, ¿eh? Una de mía Lo conto, ¿vale? A más de 300 euros Guau Mirad esto Está dura encima, ¿eh? Zona pequeñita Esta vale 500 euros Bueno, los fans del sushi Me voy a pintar este Arroz glutinoso Como en el helado que me comió otro día Guau ¿Qué te recomiendas? Proteín ¿Sabes proteín? ¿Qué? Proteín Para el músculo Para el músculo Para el músculo Sí, carne Sí, carne ¿Está bien? Estaba que lo hicieron aquí Sí Sí, esta Entonces, una de estas ¿Y cualquier chiquen? ¿Chiquen? ¿Dónde? No, 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 no como esta ¿Esta es chiquen? No Ok, entonces, una de estas ¿Cuál? Guau, 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 guau Hay muchas cosas, ¿eh? ¿Muy aquí? Guau Agua caliente Con dinero Porque no tienen agua fría No tiene mucho No Gracias, bro Podemos ver que el pollo Todo tiene un montón de huesos Este que la verdad es que no me gustan mucho Y luego lo que estamos viendo ahí Que estaban haciendo ahí fuera Entonces, por el sitio está muy chulo Esto así por encima Parece muy sabroso y tal Pero no tiene mucho sabor Y no está muy bueno, la verdad Un detalle que tienen Es que te mueven las servilletas estas Que son húmedas Y te puedes limpiar la mano Si te lo quedara baño He de decir que me está gustando más Pekín, Beijing Os lo recomendaría antes Me está gustando más la atmósfera No es tan hiper mega ciudad grande Aunque también es una ciudad Y me llama mucho la atención Cuando vas a comer fuera Porque todos los sitios Te traen solamente agua caliente Y no tienen agua fría Y de hecho Te tienen que poner hielo en agua caliente Lo que tarda como al menos 50 cúbitos de hielo Para que se pueda caer entre el agua Porque el agua que te ponen Es casi hirviendo Y luego que la gente china Come muy saludable Todos tienen en la mesa Sus verduritas Su pollo Su ternera Aunque está llena de huesos Y tienes que estar ahí Comiendo lo que puedes ¿No? Es curando la carne Comen muy saludable realmente Y bastantes hidratos Por el hecho del arroz Los buns ¿No? Que llevan un montón de harina Pero es una alimentación Muy saludable y equilibrada Por eso están tan delgados Además cocinan mucho al vapor Lo que de hecho favorece La composición en micronutrientes Y es más saludable Porque bueno Al no llevar aceite Te ahorras calorías Y sobre todo grasas Y qué más os puedo decir Realmente Gimnasios Ya habéis visto Que es una cultura Donde a la gente Realmente entrenar No les preocupa Sinceramente Así que comen saludable Por lo tanto Están skinny ¿Vale? Están delgaditos Unico chino que encontramos Que lleva 10 años entrenando Un mismo hijo Que sí Que no hay gente Que le guste entrenar De forma general Que ha habido un aumento De gimnasios En los últimos años Pero que aún así Incluso si pones gimnasios En Pekín En Shanghái Salen Pero son gimnasios Muy pequeñitos Cadenas muy grandes En Anytime Fitness Algunas que crean por aquí Pero no realmente Ves gran cosa de gimnasios Es más bien complicado Y si encuentras algunos Pasan más como en Tailandia Aunque ni aún así De las ciudades Que hemos estado Hasta ahora Es el país que menos gimnasios En proporción Lo grande que es todo Encontramos La gente Sí que es verdad Que está más socializada Y más acostumbrada Es más friendly Con el tema de las aplicaciones Lo que hace Pues que puedan aprovechar Las ventajas que estas aportan Como por ejemplo A ver Si yo quiero coger un taxi Pues ahora pongo Que me venga aquí Y viene el taxi aquí Si yo quiero hacer un meeting Con alguien para ir a hacer deporte Lo pongo en la aplicación Y tengo a gente Entonces están más acostumbrados Sí que es verdad Que hay mucha bondad En general Con la gente asiática Entre ellos veo mucho apoyo Veo muchas sonrisas por la calle He preguntado Y me han dicho Que no es una lengua Tan mal hablada Como por ejemplo Puede ser el inglés Que aunque yo no los entienda Y no sé lo que dicen Sí que es verdad Que los chinos cuando hablan Parece que te estén insultando Mínimo a tus mejores amigos Porque empiezan a ir Yo siempre preguntaba Pero están diciéndole Por ejemplo A las dos chicas Se están enfadando Entonces el tono Sí que es verdad Que se te pone un poco en la cabeza Y agota Pero no es un vocabulario Muy mal hablado Que no quiere decir Que haya gente que lo hable mal Pero generalmente No es mal hablado La gente asiática es muy agradable Son muy graciosos A mí me encanta Porque te puedes así Te puedes poner a bromear un poco Sin pensar que te van a juzgar Y de verdad No estoy que hace aquí Diciéndome algo Simplemente sonríen O incluso Supuestamente Siguen un poco la gracia Un rato cuando ven a alguien O cuando me ven a mí al menos Que no soy chino Empiezan entre ellos así ¿Lo has visto esto? ¿Lo has visto esto? Y me empiezan a hacer así Y que se esté fuerte Pero no Es muy gracioso Porque transmiten Mucha bondad Y serenidad De hecho Sabes que en cada viaje Pierdo algo Hoy me he dejado al móvil La chica me lo ha traído En general Estoy muy contento Realmente estoy viendo Mucha paz Mucha comunidad Dentro de que cada uno Pues va a su aire Como por ejemplo Aquí veis Que cada uno Pues está circulando A su puto rollo Simplemente Pues se van esquivando Pero nadie pita a nadie ¿Qué haces tú hijo de puta? Y si pitan Seguramente Pues será porque va por detrás Y le quiera Avanzar Este es un poquito Mi feedback El momento Seguimos Cada uno nos quedan Unos seis días Y Pueden pasar muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nunca, porque yo nací en el año de perro, por eso nunca hay mi vida y como y carne de perro. ¿En qué zona comen perro? Depende de la gente. Hay la gente, o sea, quizás... ¿Aquí si quieres comer perro, puedes comer perro? Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Yulin, una ciudad muy sur de China. O sea, el sur de China es como la mala parte de China. No, no, no puedes decir como así. No puedes decir que todo es malo. Sí, solo como su costumbre, de comer perro. Para ellos a lo mejor está igual de bien que comer otro animal. O sea, realmente no podemos... Porque siempre la gente chino y del sur de China consume muchos animales y para nosotros extraños. Claro, es cultural, es cultural. Nosotros comemos caracoles. ¿Has comido caracoles? Pero, ¿y aquí? O sea, los chinos no comen. Bueno, ahora estamos yendo al Templo del Buda. Y bueno, sinceramente, en verdad, me siento un poco como que estoy pagando por tener compañía cuando ya sabéis que yo me relacioné con todo el mundo. Porque tampoco es que estemos hablando tanto de las cosas que estamos viendo y tal. Pero bueno, es parte de la experiencia. Y encima que me he gastado un pastón, tengo que pagar yo la entrada a los sitios. He gastado como 200 pavos por la compañía, digámosle, de 8 horas para que me enseñen, más o menos. Y realmente, esto que os digo, por lo que estoy viendo y me están diciendo, además que no hay más gente visitando, ninguna familia ni nada. Bueno, me arrepiento un poco, sinceramente, ¿eh? Así que bueno, es la experiencia y la siguiente vez que siga viajando, obviamente, no me coge a ningún tour. Ya que es que simplemente con la labia de hablar un poquito con la gente y demás, es que ya vas descubriendo más que incluso pagando un tour. Pero bueno, son experiencias, ¿vale? Me estoy interiorizando mi propio mensaje por esta experiencia, pero bueno, ahora la sola hay que vivirla y disfrutarla al máximo. Ya que al fin y al cabo no se viene cada día a China. Pero bueno, no os recomendaría a nadie coger tours cuando viajáis, porque además tenéis internet y lo fácil que queréis con internet. Es brutal, ¿eh? Pero es que lo que acabáis de ver, el Buda este también está hecho de madera, ¿vale? Es una madera de un árbol que se llama machiro y que es el más abundante o de los más abundantes aquí en China y más valiosos. Es muy resistente para poder hacer una escultura y muy grande para hacer una escultura así, ¿eh? Qué puta loca, estoy flipando, ¿eh? La verdad es que es heavy. Ahora estamos aquí donde las casas son parecidas a los Huntongs, como la casa más tradicional china, así de color gris. Y os quiero compartir algo que me parece bastante interesante porque se ve que la gente que está por la calle, es que acabo de ver uno, que os lo juro que lo típico que ves uno sin brazos, sin piernas, era uno que la pupila, el líquido este del ojo, esto, el párpado lo tenía, el inferior lo tenía hasta aquí. Lleva como con el ojo abierto hasta aquí, que no parpadeaba. Y me ha comentado, hay mafias que se encargan de, con químicos y algunos productos, pues de desgraciar un poco la cara a la gente, que así pues da más pena y de todos los que van poniendo en todos grados, pues puedan hacer más dinero y a ellos los mantienen pues con lo más justo. Triste, ¿verdad? Luego el mirar esto es un agua, pero parece que sea otra cosa. Me parece que en su navidad como se la compone. Bueno, lo estaba preguntando porque ella ha estado también en Argentina, México viajando, y se ve que la gente que viene a España para trabajar y que es de China habitualmente son de la zona del sur, y se explica también de la parte de Taiwán, lo que tienen una forma diferente de relacionarse y van muy enfocados al negocio y es otro mindset, ¿no? Es otro tipo de valores. Porque aquí realmente estoy observando que la gente es muy apaciguada, muy relajada, muy calmada. Cuando por ejemplo, si comparamos con España u otros países, pues somos todos muy de ir aquí rápido, de ir allá rápido, que no tengo tiempo. Y aquí en cambio la gente los veo muy serenos, ¿no? Al fin y al cabo. Esto sí que es cierto que me llama la atención casi, casi de todos. Lo que a lo mejor también influye en que luego sean tan agradables y que tengan esas ganas, ¿no? De interactuar con la gente. No todos, obviamente, pero la mayoría de los estamos viviendo. Es algo interesante que creo que merece ser compartido. Igual que en China es el principal productor del recurso de la seda, a través de los insectos de seda y todo el rollo. Y hace que muchas empresas y marcas de ropa, pues, produzcan aquí en China, más también por la zona del sur, que es donde están más focalizados. En trabajar toda la materia prima y el rollo este. Muchas de las marcas que llevamos, ya lo sabéis, vale, en chino. Y es por eso, porque aquí tienen mucha seda. La trabajan como uno de sus principales recursos económicos. Que, de hecho, me has comentado que en China no hay crisis, ¿verdad? Sí, no hay. Casi no hay crisis. Por eso la gente vive muy tranquilamente aquí, sí. Que la crisis no es del país, sino de las personas. Es que en España hay crisis. La crisis es tu crisis, no es la crisis de España. Lo que pasa es que muchas crisis personales, obviamente, hacen la crisis de un país, pensadlo. Ahora sí, estamos aquí en el Templo del Cielo, que sí, no me equivoco bien, no me ha explicado mal. Es un templo donde antiguamente venían aquí a agradecer y a hacer alabanzas para los dioses del cielo, por ejemplo, la lluvia, el sol, el dios de la tormenta, para el fin y al cabo, ¿no? En el solsticio de invierno y de verano, dos veces al año. Sí, sí, sí. Agradecerles, pues, todo lo que les ha dado para que así, pues, hayan podido cosechar alimentos y comer. Sí. Gracias a que, pues, obviamente que las cosechas se hacen gracias al sol, a la lluvia y todo, pues, recursos naturales, ¿no? Son factores ambientales naturales que no controlan al ser humano. Entonces, le querían agradecer a estos dioses que les hubieran ofrecido ese tipo de tiempo. Venían aquí dos veces al año, solsticio de verano y solsticio de invierno, para agradecerles. Hay que ser agradecidos de la vida. Yo cada mañana cuando me levanto, sobre todo cuando me levanto así un poco distorsionado en mi vida o cuando estoy en un momento de que me empiezan a venir pensamientos negativos, intento agradecer al menos cinco cosas del día. Esta es la típica foto de turista que ahora vemos. Pero, pero yo las fotos no hago las típicas fotos. Tenemos que encontrar un ángulo, like, que se vea una foto muy chula, ¿vale? Una de las cosas que tiene el Tiempo del Cielo, los que hay por aquí, que todos los templos están hechos de solamente madera. Incluso las columnas, que parece que no, pero se ve como la pintura se ha ido y es un tronco de árbol. ¿Eso qué hace? Pues, que hayan utilizado el sistema de palanca para poder construir, pues, todo esto. O sea, que si uno se cae, se caen todos. Es interesante porque que no tenga cemento ni clavos. Joder. Bueno, no, clavos sí que tiene. Ah, no, no, ningún clavo. Esta es la torre principal. Esto era un templo que acabó evolucionando a este, que acabó evolucionando a este y que acabó evolucionando a este. Guau, guau, guau. Es que es súper curioso. Mira, esto es como eran los templos hace años. Parece que los pico piedras. ¿Cuántos años hace de que era así? Menos de 3.000 o 4.000 años. Vale. Bueno, esto era más rápido. Claro, forma parte del proceso evolutivo en sí. ¿Cuál te gusta más a ti de los 4? ¿Cuál no me gusta más? Sí, sí, sí. Sin duda, este. El ganador. Tú eres el ganador del campeón. Bueno, me voy a dormir ya. Son las 11.30 de la noche. Se me ha hecho un poco tarde, la verdad. La verdad que si supierais el trabajo que lleva todo... Es full dedication. En fin. Me encantó de la vida porque es mi pasión. Me encanta. Y la vida, a la fin y al cabo, si tienes que trabajar 24 de 7, hay gente que haces algo que no te gusta. Es una descorazonada. No puedes hacer eso. Pero si es algo que te gusta, es el motivo de acción de tu vida. Es tu motivación. Así que ahora sí. Mañana es el gran día. Chis. 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 Chis.